Bueno, atendido el monto de la sustracción, es probable que no arriegue pena. Efectivamente, el hurto por 40 mil pesos trae aparejado una pena corporal de 61 días a 541 días de desidio, de cárcel, más una multa de 5 unidades tributarias mensuales. Tratándose de personas que no tienen antecedentes y tratándose de delitos menores como esto, porque no son delitos graves en realidad, el Estado renuncia un poco a esta facultad y da la posibilidad, si la Fiscalía así lo propone, de poder terminar esta causa antes sin llegar a una sentencia. Ya, o sea, claramente cuando no se tiene antecedentes se puede hacer un juicio abreviado en donde de alguna manera se reconoce efectivamente este delito menor y no hay una pena de cárcel. Claro, si fuera un hombre con antecedentes, si esto fuera una banda delictual, si esto fuera un grupo de personas que andan siempre asaltando, o si él tuviera antecedentes por lo mismo, cambia la figura, tendría que pagar y también existe la posibilidad de que fuera a la cárcel. Oye, que no se trata de echarle agua ni limpiar la imagen de nadie, pero, digamos, yo creo que todos o una gran cantidad de personas se han emborrachado alguna vez en la vida y no por eso son alcohólicos. Por lo mismo él no creo que sea un delincuente. Sí, pero es que yo separo las aguas. Si bien Gastón tenía, según entiendo, tiene, y reposar la conducta anterior, por lo tanto esto no pasaría a mayores, un tema es el cóndoro, el delito que habría cometido supuestamente el hijo de Pamela Giles, y otro tema muy distinto es que por ser hijo de Pamela Giles haya gente que le esté pegando a Pamela Giles y tratando de desacreditarle, es decir, que moralmente, éticamente, ella ya no está quitada. ¿Me entendís? Hay un juicio público que no tiene nada que ver con el juicio que se está realizando en la justicia y que es lo que se debe hacer, porque no porque sea el caso, el hijo de Pamela Giles puede ser distinto. O sea, debe ser como cualquier ciudadano chileno. Absolutamente. Otro tema es el juicio social, que se está tratando de pasar una cuenta, Pamela Giles, que es solo la madre de Bastos. Absolutamente. Ahora, lo que a mí me molesta un poquito más, tiene que ver que hay personas que mezclan los temas, lo hemos dicho reiteradamente en el día de hoy. Ok, pueden haber confusiones, hay gente que compra demasiado fácil el bullicio que se hace mediáticamente de estos temas, solo porque hay un famoso involucrado, ¿cierto? Indirectamente en este caso. Pero el problema es que algunos festinan con eso, dicen, ja, 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 ahí tení, o que, bueno, así se siente. Pero esto es un momento bastante triste, problemático, del cual nadie, porque sé que eso demuestra que uno tiene, digamos, un corazón tan oscuro. O sea, cualquier persona que se ponga contento por la desgracia de otro, digamos, hay que pegarse una revisada. O sea, es exagerado de decirte, anda a ver un psicólogo, o toma pastillas, no. Pero mirarse un ratito, así como decir, ya, ok, sí, estaba enojado, pero uno no puede vivir en ese estado, porque estamos malos. O sea, de partida estamos en una pugna personal con uno mismo. Es complicado. Cuando tú contestas desde la ideología un problema personal y familiar es porque estamos mezclando peras con uva. O sea, acá la discusión se nos va para otro lado. Porque si yo, vuelvo al punto, legítimamente le rebato a Pamela Giles un punto o un argumento, me parece válido. Y yo creo que esa es la gracia al final. Y nadie se cree dueño de la verdad, ni mucho menos. La gracia de las que trabajamos en un medio de comunicación y tenemos la posibilidad de decir ciertas cosas, es que tratamos de hacerlo de manera responsable, informado, y con una opinión estructurada. Pero si tú tienes todo el legítimo derecho en las redes sociales de decir, ¿sabes qué? Tú, yo opino distinto por tal y tal cosa. Yo creo que eso enriquece. Pero cuando tú, como dice Salfate, utiliza y te guardaste todo el tiempo, porque te sentiste achunchado, y además con lo que muchas veces ella dijo, a lo mejor a ti te pegó en los cachos. Y de alguna manera te dijo que estabas equivocado y tú no fuiste capaz, ni siquiera humano, y mucho menos responsable y hombrecito, para reconocerlo a través de las redes sociales, por ejemplo. Esperas una situación de esta magnitud para ir y contestarle. Pero le estás contentando de una manera que no es la que corresponde. Entonces, yo entiendo que a nosotros nos puede provocar y nos puede llamar la atención. Pero yo creo, como conozco profesionalmente, insisto, a la Pamela Giles, yo creo que esto claramente a ella no le hace ni una merma. ¿Por qué? Porque en ninguno de los Twitter que vimos acá, ninguno, ni uno solo, hace ninguna referencia a nada de lo que ella le ha dicho y ni le está rebatiendo. Porque no puede. Porque no puede. No, es que no hay ningún argumento. Como decía la Julia, en algo que es súper débil y que es muy complicado para quienes somos padres o quienes somos madres. En tus hijos. Sí, claro. Entonces, finalmente es una competencia desleal y es una pelea que ella no está dando. Ella no está dando esa pelea. Exacto. Y un buen momento para que uno se refresque y vea más o menos cómo funcionan los puntos de vista de cada uno. Con qué nos tenemos, con qué prisma. Obviamente, de forma gratuita, a veces apuntamos con el dedo. Mal que mal. Eso es. Está llegando Twitter a nuestro Twitter, por supuesto, arroa mananeros la red, y dice lo siguiente. Soledad, mucha fuerza para Pamela Giles. Las madres siempre apoyamos a nuestros hijos sin olvidar la disciplina. Efectivamente, yo creo que en estos momentos uno, lo primero que hace es acoger, acompañar, apoyar, y también tratar de hacer entrar en razón a nuestros hijos en una cosa así. Ahí hay otro más duro, mira. Florcita vos, ojalá, ojalá sin H. Que Pamela Giles entienda que lo que siembra se cosecha y aprenda a ser más tolerante y compasiva con los demás, dice Florcita vos. Ojalá sin H. Mira, por ejemplo, ese mensaje, ojalá sin H, claro, es súper importante porque ella mezcla lo que Pamela Giles hace en televisión con la situación. O sea, la está haciendo, esta persona quiere que Pamela escarmiente a raíz de lo que le pasa a su hijo sobre su actuar en televisión. Y no tiene nada que ver. Pamela Giles, yo la he visto hablar del caso del hijo de Martín Larraín, el hijo del exsenador Carlos Larraín, y ella nunca hace un ataque personal, por ejemplo, a las personas ni a su relación familiar. Por supuesto. Mira, voy a citar a mi compadre que me escribió acá, yo ya le escribí en la interna, que es Esteban Mejía Pinto, y dice, no es triste ver, esto es para nosotros, los que estamos acá sentados en el panel, y no es triste ver que tu hijo está en la justicia como Larraín, le dieron como caja dos semanas seguidas, doble estándar. La verdad es que hay una gran diferencia. A eso voy. Él se llama Esteban Mejía. Yo creo que hay una gran diferencia. ¿Esteban a nosotros? Sí, por supuesto. Yo ya le escribí que hay una diferencia. Nosotros pedíamos justicia en torno a un hecho de matar a alguien involuntariamente, por cierto. Uno, hay una vida de una persona que lamentablemente falleció y que puede ser que si hubiese recibido ayuda en el momento, esa persona se habría salvado. Acá estamos hablando de un hurto menor que si se comprueba, efectivamente, la justicia tiene que actuar. Acá ninguno de nosotros está diciendo, oye, no, aquí se lo está cargando. No, si Gastón Muñoz y les cometió el delito menor de hurto simple, la justicia tiene que decirlo, lo tiene que terminar y efectivamente se le tiene que penar como cualquier ciudadano, como cualquier asociación. Nadie le ha bajado el nivel a eso. Ahora, una cosa completamente distinta es matar a una persona y darse a la fuga y tratar de inventar de que una camioneta blanca fue la que mató a esa persona y finalmente hacer toda una especie de montaje para no reconocer la culpa. Todos estamos expuestos a poder, lamentablemente, provocar un accidente y atropellar a alguien. El punto es cómo reaccionas ahí. Si te haces cargo efectivamente, te bajas y tratas de prestar asistencia o te arrancas y te haces el loco pudiendo haberse... ¿Hay una diferencia que tú le diste de un hombre o una mujer? Es un hombre. A mí no me cabe la menor duda que la persona que escribió... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ni adivino, pero lo más probable es que esa señora, esa persona sea de derecha. Entonces, la asociación es, se hace una crítica a alguien que es de derecha, por lo tanto, esa persona, cada vez que haya algo en contra de eso, yo le tengo que dar. Claro. ¿Me explico qué es lo que hablábamos recién? Claro. Tú tienes una opinión respecto a una situación dependiendo de la ideología en la cual tú te encuentras. Y eso no puede ser porque rebaja el nivel de la discusión. Y cuando la discusión es más elevada, bueno, uno esperaría un contraargumento o un Twitter un poquito más elevado, digamos. Exacto. Vamos a estar atentos. Charly va a estar en el centro de justicia viendo esta audiencia en donde se va a formalizar a Gastón Muñoz Giles y a Pamela Giles. Pamela Giles va a estar hoy día en pocos momentos más y debe estar por llegar a nuestro canal en intrusos porque si algo a ella la ha caracterizado es dar la cara siempre y en esta oportunidad en donde claramente es un momento doloroso que no provocó ella, que ella no tuvo participación, pero es la madre por supuesto de Gastón va a dar la cara nuevamente. Para que quede súper claro yo quiero justicia en el caso de Larraín, quiero justicia en el caso de Timerman y quiero justicia también en el caso de Gastón Muñoz. Y ya se explicó nuestro amigo pero antes compañeros les quiero recordar que la gente se va a dar la cara